Y gente, una vez más, de la mano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, buenas noticias. Con una inversión de casi un millón de pesos, México crea la empresa turística integral, Islas Marías. Su propósito será prestar servicios de viaje a turistas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la creación de la empresa turística integral Islas Marías. Y como dijimos, cuyo propósito será la prestación de servicios turísticos de bajo impacto ambiental en el archipiélago Islas Marías. Con un presupuesto de casi un millón de pesos, la firma será administrada por la Secretaría de Marina, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, este jueves pasado 22 de septiembre. La empresa turística integral Islas Marías se ubicará en la Ciudad de México y cuenta con un presupuesto autorizado por Hacienda, a la CEMAR, de 990 mil pesos. Y trabajará bajo un modelo de desarrollo equitativo y respetuoso del hábitat, promoviendo la protección de la diversidad cultural y el ambiente natural de esta zona. Actualmente hay un barco de la Marina Armada de México con una capacidad para 270 personas. Y adicionalmente también dos ferries que transportarán hacia este sitio histórico en un menor tiempo de recorrido desde Mazatlán y el Muelle de San Blas. También habrá circuitos aéreos desde la Ciudad de México, Tepic, Mazatlán y Vallarta. Pero eso no termina acá. También la aplicación del aeropuerto en la Isla Madre para recibir aviones de 40 pasajeros. Sí gente, escucharon bien. Con una inversión de casi un millón de pesos, la cuarta transformación crea la empresa turística integral Islas Marías. Y el propósito de este gran proyecto será prestar servicios de viaje a turistas. Como lo dijo López Obrador, de un infierno a un paraíso. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador que realmente vale la pena y mucho. Este proyecto demuestra que cuando un presidente tiene buena fe, es responsable y solidario, se pueden lograr grandísimas cosas. Gente, antes de irme, como siempre te digo, deja tu like, compartí el video. Abrazos gente, se los quiere. Decir que esta prisión famosa por su crueldad, ahora es un centro para la recreación, para la cultura, para el conocimiento de la historia y también para la defensa del medio ambiente. Fue muy buena la decisión que tomamos. Se va a consolidar en unos meses más este proyecto para que todos los mexicanos puedan visitar la Isla Madre y conocer y conocer esto que, si no lo era antes, ahora sí, sin duda, es un paraíso. Hace dos días hablaba yo de cómo el pueblo puede convertir el infierno en paraíso. Y con el pueblo logra muchas cosas. Ya se abre esta isla para los visitantes, que van a tener mucho que observar, recrear, explorar, disfrutar. Mucho, desde que se suban al barco en San Blas, Mayarit. Y agradezco la presencia del doctor Navarro, gobernador del Estado. O en Mazatlán, también agradezco la presencia de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Desde que Sarpén van a estar recreando nuestra historia, nuestro pasado con sus claros oscuros, solo adquiriendo el libro de revueltas. Van a tener tiempo para casi terminarlo en el trayecto. Ayer hicimos cuatro horas de San Blas a la Isla Madre. Es un barco de la Armada que se adaptó en los castilleros que tiene la Secretaría de Marina. Quedó muy bien para 270 pasajeros. Pero se van a adquirir dos barcos más, ferries. Este barco se desplaza con buena velocidad, el que nos trajo. Pero los ferries van a poder hacer dos horas y media de San Blas a la isla. Tres horas de Mazatlán a la isla. Y ya vamos a tener esos ferries. Y se van a terminar de construir las viviendas, mejor dicho, reconstruir las viviendas, las casas que ya existían. Porque no estamos alterando en nada el medio ambiente. Porque el propósito es conservar la naturaleza. Porque el propósito es conservar la naturaleza. No se van a hacer edificios. No se van a hacer, obviamente, hoteles. Es la reconstrucción de todas las casas. Porque en un tiempo, y no muy lejano, un tiempo reciente, tomaron una decisión que yo considero injusta, aberrante, de sobrepoblar esta isla con reclusos. Algo hasta violatorio de derechos humanos. Entonces, hay instalaciones que se van a rehabilitar. Ya se inició ese proceso de rehabilitación, de introducción de agua, de drenaje. Que no falte la energía eléctrica. Quien venga va a sentirse muy contento, muy satisfecho. Y vamos a procurar que puedan venir familias de niveles económicos modestos. Que no sea una isla para la élite. Desde luego, vamos a buscar el equilibrio. Porque hay casas muy bellas aquí en la isla. No hubo mansiones. No estamos hablando de lo grandote, sino de la grandeza. Estamos hablando de la belleza con austeridad. Entonces, una gente que tiene ingresos, que va a un hotel de gran turismo, que tiene lo suyo, no vamos a negar, pues puede venir aquí y va a encontrar mejores cosas. Mucho mejores cosas para estar bien. Y si va a pagar, porque aunque parezca increíble, hay quienes pueden pagar hasta dos mil dólares por una habitación. Aquí no vamos a cobrar eso, que nadie se espante. Pero por ir a un hotel de gran turismo, podría venir aquí. Y al mismo tiempo, la familia de trabajadores, que con sus ahorros decide venir y rentar una casa de tres recámaras y pueden estar pues toda la familia. Vamos también a procurar para proteger el medio ambiente pues que todos tengamos posibilidad de disfrutar de este patrimonio de los mexicanos. que no vayan a alquilar una casa por seis meses o por un año. No. Van a ser tres días para que otros puedan visitar las Islas Marías. y la Secretaría de Marina se va a hacer cargo de ofrecer estos paquetes porque van a poder trasladarse en avión hasta Tepic, a Mazatlán y de ahí tomar el barco o llegar a San Blas, a Mazatlán en el futuro a Boca de Chila porque ahí vamos a crear también un sector naval ahí se cuenta con 80 hectáreas una playa bellísima se va a tener un hotel y se va a poder de Boca de Chila que está a la mitad del camino entre Vallarta y Tepic en el mar se va a poder venir acá es casi la misma distancia de San Blas a la Isla Madre y menos distancia de Boca de Chila a Cleofas la otra isla entonces vamos a hablar de un circuito desde la Ciudad de México de Tepic de Mazatlán de Vallarta para el traslado en avión y llegar aquí también en aviones de 40 pasajeros se va a ampliar el aeropuerto de la Isla Madre y lo que va a ayudar más pues son los barcos los ferres además es una experiencia extraordinaria para contemplar el mar la naturaleza las costas los manglares todas las especies marinas las ballenas todo y agradecerle mucho a la Secretaría de Marina en esto y en todo su apoyo todo su respaldo siempre lo he dicho hay dos sostenes dos muros que apoyan y que mantienen al Estado mexicano al Estado con dimensión social al Estado democrático de derecho dos columnas la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina dos grandes instituciones que nos han ayudado mucho no exagero no tendríamos los resultados que se han alcanzado sin el apoyo leal de estas dos instituciones que forman parte del pueblo de México por eso digo y repito los marinos los soldados son pueblo uniformado ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!